¿Cómo? ¿Que todavía no sabes dónde hay que ir esta Navidad? Pues a Articus Casa de Campo, que es donde vas a encontrar toda la Navidad de Madrid en un mismo lugar. ¡Feliz Navidad y feliz novedad! Este año más de 100.000 metros cuadrados de la Casa de Campo se van a convertir en el lugar en el que podrás encontrar casi de todo esta Navidad. Un mágico mercado navideño en el que querrás llevártelo todo. Una feria de atracciones tan cool que irás a selfie disfrutar. El espectáculo internacional Peter Panonais. La Gran Vía del Ártico llena de luces y donde fliparás con su desfile diario. Y una senda mágica llena de animales y auroras boreales. Las zonas gastro más originales, con los Tipi Bar y la Candy Store. El Iglu Ice Bar, el International Food Villas y el Moutown. Sí, Articus también se viene a tomar algo con los amigos. Vive el cuento inmersivo más grandioso. Deslízate por la pista de hielo de la Diverhouse. Ah, y encuéntrate con más de 100 dinosaurios en Jurássicos. Que no te lo cuenten, la estrella de la Navidad tiene nombre y se llama Articus Casa de Campo. Porque la Navidad no tiene que ser siempre la misma.